250 empresas vinculadas a la industria del petróleo en Barranca Bermeja participaron del conversatorio de fortalecimiento de la cultura de la seguridad en el sector de hidrocarburos organizado por el Ministerio del Trabajo. Esto ante el alto índice de accidentes y fatalidades laborales que se han venido presentando especialmente en esa industria en el puerto petrolero. Del Ministerio pensamos que la gestión de los riesgos no solamente parte de un sistema sino de que el trabajador tenga autocuidado y se meta en el cuento de la cultura para que así podamos bajar las altas tasas de accidentalidad que últimamente están ocurriendo, sobre todo en el sector hidrocarburos que es nuestro principal sector en la región. El sector hidrocarburos es el que jalona todo el tema de empleabilidad y es también una operación muy riesgosa. Según el reporte entregado por el Ministerio del Trabajo por lo menos un accidente o una fatalidad se presenta cada mes en la industria del petróleo, situación preocupante donde lo que se busca es que las empresas y los trabajadores se concienticen de la importancia de la seguridad en sus entornos laborales. Estamos recibiendo reportes diarios de accidentes graves, de más de 10 reportes de diferentes empresas y de accidentes mortales últimamente, digamos en los últimos 5 o 6 meses se ha incrementado en casi que uno por mes, lo cual nos preocupa altamente y estamos por eso haciendo estos esfuerzos con el Comité Local de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ciudad de Barranca Bermeja. Ecopetrol también hizo parte de este conversatorio. Más aún que hemos tenido incidentes fatales, luego de casi 8 años, el año pasado se nos presentó un incidente fatal y este año hemos tenido otros dos incidentes fatales en las operaciones de Ecopetrol, pero en nuestras conversaciones con el Ministerio es algo que no solo se está presentando en la industria de hidrocarburos. Un cambio de cultura para que las personas se concienticen de la seguridad es el objetivo de este conversatorio.